Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi gente. Buenas tardes, ¿cómo están, mi gente linda? Miren, nosotros aquí con un video más a disfrutar la rica comida que nos regaló niña Olga. Así es, miren, la sopita nos regaló para las comidas que hemos preparado ahora y para la que vamos a hacer también después. De toda verdura lleva. Gracias, gracias a ustedes también por apoyarnos a ver los videos. Y gracias a ellas por darnos esa bendición de dinero para comprar, para hacer varias comidas, ¿verdad? Así es que vamos a disfrutar esta rica comida. ¿Usted quiere pechuga? No, yo un pedacito cuadrito. Y los cuadriles también. Me gustó, ¿verdad? Está bien gustoso a que daba este pollo, viera. Qué delicia. Toda sería no es por cuadriles. Ay, está bien rico. Cuadriles y pechugas. ¿Qué cuadriles quiere? ¿Usted cuadriles también? ¿Sí hay? Sí, ahí hay. Y las pechugas. Están las mías pechugas. Aquí tengo cuchara. Sí, sí. Esta sopita está de darle y darle like, mi gente. Está riquísima. Miren que el pollo indio es otro sabor el que tiene. Es que el pollo indio, hasta la carne del pollo va. Es bien durita. Y miren cómo se le ve el arroz, miren. Bien rico se le ve el arroz que se le puso. El arroz de toda verdura, mi. De darle like. Póngale ahí. Ah, no, el like si quiere este. ¿Cómo es? Cuadriles. Vaya, agarrese su cuadrilo usted ahí. Dice que cuadriles quiere, yo también cuadriles agarré. Así es, mi gente. Ahí está el tenedo. Cualquiera que usted quiera. Están iguales porque son tamaños cuadrilones, bien chulos, cortos. Vaya, mi gente, los vamos a acomodar. Los pedazones salieron. Vaya, mi gente, vamos a almorzar. Así es, mi gente. Así es, mi gente. Bueno, pues, mi gente, gracias a nuestro padre, ¿verdad? Que él no nos desampara. Que él no nos desampara. Para que esta comidita nos alimente bien, bien. Gracias, 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 señor Jesús, muchísimas gracias por este rico alimento que ha permitido que preparemos, señor amado. Gracias por esa bendición derramada en nuestras manos, señor. Para comprar los alimentos, muchísimas gracias, papito lindo. Gracias, señor Jesús, por no abandonarnos, por estar con nosotros en cada segundo, en cada momento. Gracias, señor amado. Y así le pido que se quede con las personas que no tienen comida, que no tienen alimentos, que no tienen medicina, señor. Señor, que están necesitando de todas esas personas, padre bendito, que están enfermos y no tienen medicina, papito lindo. Usted sabe quiénes son y quiénes y cómo se llaman esas personitas, papá. Usted sabe todo, señor amado. Porque usted es el rey de reyes y el señor de señores, papito. Y todo lo puede en Cristo, señor Jesús. Gracias, padre bendito, por estas bendiciones derramadas. Muchísimas gracias. Y espero que se quede con todos los lindos suscriptores y suscriptoras que tenemos. Que se quede con ellos y que los cuide, que los guarde noche y día. Que los guarde en el hueco de su mano. Que les guarde la entrada y la salida del trabajo a su casa. Protégelos, papá. Cúbralos con su manto, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Si están enfermos, sánalos, papito lindo. Ponga su mano de poder. Sí, señor amado. Cuídalos y protégelos a todos, papito lindo. Derrame bendiciones en sus lindas manos, señor. Estas personas que nos regalan, que les dé al 100% de bendiciones en sus lindas manos, señor amado. Sí, papito. Gracias, gracias, señor amado, por todo lo que hace con nosotros. Gracias, señor. Gracias, papito lindo. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda, que esté desayunando, que esté almorzando, que esté cenando. Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Bien rica la sopita con arroz, mi gente. Y ese arroz, ese como que este es de la sopa, ¿sí? Es más espeso. ¿Tiene el sabor? ¿Tiene el sabor? El ojote, el ayote, todo quedó bien blandito, todo estaba bien tiernito, cuando se le apaga el fuego, se recote, no se recote, y ya viste que el arroz se coció el mismo con la verdura. Qué rica está la sopa. Y aquí está el pollo también, fíjense, bien doradito, bien gustoso. Nos echó sal y mostaza para ponerlo ahora, agarra otro sabor. Bien. 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 Y ahora se quedó bien listoso. Ajá. Bien. 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 les gusta el video nos sigan apoyando muchísimas gracias a niña Olga por esta bendición y gracias a todos los que nos apoyan viendo los videos verdad, muchas gracias niña Olga espero de todo corazón que Dios la bendiga y se lo multiplique en sus manos muchas gracias, que Dios los bendiga a todos gracias, gracias a nuestra querida niña Olga verdad, muchísimas gracias por esa bendición que nos ha derramado en nuestras manos, muchísimas gracias ya van a ver después el otro video de la sope pata no vamos a hacer la gran enrollada, pero si vamos a hacer suficiente para nosotros, verdad y gracias a ella vamos a hacer ese otro video, muchísimas gracias niña Olga, espero que nuestro padre me la, me le bendiga, me le derrame bendiciones grandes a usted y a su familia y a toditos los demás lindos suscriptores también que el señor me los cuide me los guarde y me los bendiga y hasta luego